CERVEZA VERDE Ahora bien, para esto Ustedes necesitan usar cerveza dorada O lo más claro posible Y usted se podría preguntar Parce, ¿y si no quiero usar cerveza dorada qué? Pues posiblemente no le quede El color verde gran bobo Así que vamos a usar cerveza clara dorada Una para mí Ya que tenemos servida nuestra cerveza Vamos a utilizar esto Que es colorante comestible Lo pueden encontrar en cualquier repostería Cosa de tortitas, ustedes ya saben Les sugiero usar tres gotas Con tres, cuatro gotas tienen más que suficiente Y tengan mucho cuidado Porque ahorita presioné con mucha fuerza Se me dejó el chupo Y volví mierda a la cocina Así que con cuidado No, no, es que de verdad Tengan cuidado, padre Yo creo que esto está todo Así que vamos a tres goticas Eso, tengo eso con cuidado Una Dos Tres Y ya meten la cuatro Y ya me hagan eso Vamos a revolver Uy, que esquilacho Y antes Ustedes La cerveza verde Pero ¿Saben qué perros? Siento como que este video Que Que digo Que un tutorial tan bolo Saben que esto le hace falta de esencia Vamos a usar el poder de la edición ¿Saben qué perros? Si vamos a hacer las cosas Las hacemos bien Yo La verdad No voy a gastar una cerveza Simplemente para pintarla de verde Así que Me tomo leonocita de orangui Chica, chica, chica Chica Listo, ahora sí Ahora sí es una cerveza de sal Y Bueno, antes de tomarme esta vaina de fondo Recuerden Suscríbanse Denme un me gusta Coméntenme Para mí es muy importante Que ustedes me comenten Que me digan Qué quieren saber del canal Qué quieren aprender Qué les gustaría ver Y Ahora sí Esto va para adentro Y nos vemos en el siguiente episodio Ah, qué delicia Hasta la próxima Hasta la próxima вним